Pero Pepo, una reflexión acerca de estas jornadas de adultos mayores. Bueno, la verdad que es importante porque nosotros como Instituto de Vivienda estamos trabajando articuladamente con las distintas áreas del gobierno y en especial con la área de adultos mayores en el cual generamos un convenio en el cual el Instituto de Vivienda entrega justamente a la Subsecretaría de Adultos una vivienda o dos o las que demandes tuteladas de las que se hace cargo justamente esta área de desarrollo social y adjudica en cierta medida, no es una adjudicación sino es un sistema donde adultos que hoy quizás estarían en algún geriátrico lo pueden hacer en forma integrada a la comunidad con el seguimiento, el control y el cuidado de las Secretarías de Adultos. Por eso esto es muy bueno, lo mismo lo hacemos con el área que corresponde a problemas mentales, al área mental del Ministerio de Salud, donde también se hacen convenios y a partir de la articulación donde Vivienda entrega una vivienda al Ministerio y ellos a su vez dan en una situación de vida, de vivienda a personas que tienen algún tipo de dificultades pero con el seguimiento profesional de equipos profesionales que ellos coordinan y que garantizan a estas personas un proceso de integración en comunidad, en barrio y que la verdad que es muy bueno porque se está dejando de lado esa visión de geriátricos y de poner a los viejos en lugares de aislamiento sino en este caso son lugares de integración y donde hay una responsabilidad y una decisión del Estado hacia este sentido de este tipo de política. Doctor Fantín, una reflexión acerca de estas jornadas de adultos mayores. Bueno, muy contentos porque hoy como es junto a los distintos estamentos que componen el Consejo Provincial de los Adultos Mayores, vamos a estar recordando lo que es el 15 de junio, un día, el día mundial de lucha contra o de toma de conciencia contra las situaciones de abuso y maltrato a nuestros mayores. Así que vamos a tomarnos este tiempo para reflexionar cómo construimos una sociedad para todas las edades, solamente mirar brevemente nuestras calles, nuestro transporte público, nuestras viviendas para entender que hemos diseñado una sociedad solamente para aquellas personas jóvenes, que no está pensada ni diseñada para contener a nuestros adultos mayores donde no estamos solicitando o ellos no están pidiendo que lo tratemos como privilegiado, sino entender que los adultos mayores llegan a determinada edad con distintas secuelas propias de su experiencia de vida. Sobre la convocatoria, ¿qué nos puede decir? Bueno, estamos muy contentos, están las representaciones de más de 100 centros de jubilados, como es técnicos, profesionales, trabajadores que trabajan con los adultos mayores, que son quienes en definitiva tienen que bajar a terreno para dialogar, para convertir esta política pública en acciones concretas. Así que muy contentos, nos están acompañando distintos funcionarios, desde PAMI, desde Lancet, y obviamente con la presencia del presidente del Instituto de Vivienda, con el cual estamos llevando adelante distintas acciones y queremos profundizar en este campo.